pero parece maestro de salsa quiero una noche en la suite de pastillas ay este hombre que dices un huevo kinder el día de hoy en la casa de los famosos la divasta contesta algunas preguntas por parte de Clovis quien va vestido de soldado, le pregunta que piensa de Ariana el menciona que una reina de Maripilli, una profe de Romé un papi rico y de Lupillo un huevo kinder con lo cual Maripilli dice si yo tuviera Nutella se la embarraría a Romé y se la chuparía toda literal, y menciona Maripilli jefa déjeme subir una noche para estar con Romé y tener relaciones como puedes ver Romé se apena bastante pero Maripilli ya es como la quinta vez que le dice a Romé este día de que quiere tener algo con él una noche rica, una noche en la suite una noche de sexo porque Romé le va a dar duro como puedes ver lo que es Maripilli pues está diciendo que ella sí puede con ese colágeno y las espectadoras deben de estar diciendo Maripilli si estás ahí dártelo por lo cual como puedes ver es una confesión impresionante además de esto lo que es Ariana menciona bueno Romé dijo que si ganaba él te iba a subir a la suite así que si en algún momento gana tú sí vas a tener tu noche con lo cual Maripilli dice bueno me voy a esforzar para ganar y yo subirlo y tener esa relación bueno como puedes ver Maripilli no lo dice del juego lo dice en serio porque incluso habló de la Nutella que si tuviera Nutella se la pondría en todo el cuerpo para chupársela toda bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo video y nos vemos en el próximo video